No voy a hacer esa vida, sabes luego que tú te vas a ganar No 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 La que dice que puedo andar La que dice que puedo andar No voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, no voy a hacer nada.